Son, monstruo en la nave de mi imaginación No es la realidad pero tampoco es visión Mi mente empieza a dar un giro total Mi espíritu celebra hasta un alto pedestal Entran, 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 entran El perezo de gran viaje no sé lo que va a suceder En este estado me psicoanalizo Y todo en mi entorno yo lo analizo Ese hueco dentro de mi Todo un letargo, vasagre de mi vida Son los que yo demarco, vinalo El humo, el que va a ser celebra, exhalo Nadie lo narra mejor que el C Marihuana De mi cajando el paco que ahora tengo en mi mano Me voy mezclando a un universo cercano Lo estoy armando en su mundo paralelo al mío Abro la puerta con un fósforo y me río Este es el momento donde quiero analizar En adelante no soy yo voy a supervisar De mi cajando el paco que ahora tengo en mi mano Me voy mezclando a un universo cercano Lo estoy armando en su mundo paralelo al mío Abro la puerta con un fósforo y me río Aquí vuelvo, continuo con mi relato Se han agonizado mi sentido hasta el olfato Abro la puerta de libre acceso Empiezo en mí la risa y ya comienzo en otro proceso Mi sexto sentido ya se ha despertado Va más allá de lo que había imaginado Tras solo de mi estado emocional Que locura es esta, esto, esto no es anormal De mi cajando el paco que ahora tengo en mi mano